¿Qué tal, estimados estudiantes? Pues es un gusto saludarlos en esta semana que da inicio. He estado recibiendo algunos comentarios respecto a dudas en la actividad número 5 que se llama Potencias y conflictos. Es por ello el motivo de este video que espero que en verdad les sea de gran utilidad para que puedan desarrollar esta tarea sin ninguna complicación. Bueno, para ello pues les voy a compartir los materiales que necesitamos para poder hacer esta actividad. Primeramente es necesario pues saber bien respecto a algunos temas o tener presentes algunos temas que vienen en los recursos de la semana en plataforma. Les voy a compartir la pantalla para que puedan verlos y dar seguimiento al desarrollo de esta actividad. Bueno, primeramente estos son los recursos de nuestra semana número 3. El que necesitamos tener muy presente es este de aquí, este documento que se llama Hegemonía Estadounidense y las potencias emergentes. Y tener también presente este documento que se llama Conflictos Territoriales. Se los voy a mostrar a continuación. Bueno, este es el de Hegemonía Estadounidense y las potencias emergentes. Este es el que vamos a estar leyendo para tener estos puntos principales. O sea, la hegemonía estadounidense pues nos habla del poder económico que tiene Estados Unidos y como ese poder económico pues es de gran influencia a nivel internacional. Y las potencias mundiales actuales pues son Alemania, Japón y bueno, considerando Estados Unidos. Anteriormente recuerden que era Rusia también, pero actualmente ya no porque después de la de la Primera Guerra Mundial y segunda pues ya no pudo recuperarse económicamente. Este es otro tema que nosotros debemos de tener muy presente que se llama Conflictos Territoriales en el Mundo, en donde nosotros podemos ver bastantes ejemplos, por ejemplo, entre ellos Estados Unidos y Cuba y con él tenemos al pequeño territorio de Guantánamo, tenemos a Reino Unido con España y el territorio en conflicto es Gibraltar, tenemos a por acá a Rusia y Ucrania y el territorio en conflicto es Crimea, entre otros Israel, Palestina, Siria y Egipto, Irak y Libia. Este entonces aquí nosotros podemos encontrar pues varios ejemplos que podemos retomar. Ahora, vayámonos a las indicaciones. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Vayámonos a las indicaciones. Bueno, de acuerdo a lo que pide la rúbrica, que se los voy a mencionar, se los voy a pasar por aquí, este, de esta manera, este, nos pide que hagamos lo siguiente. Dice Actividad integradora 5, potencias y conflictos, construye un mapa mental en el que muestres los siguientes elementos, características de las potencias mundiales y las economías emergentes, las características de un conflicto territorial y de recursos estratégicos y para ello elige un conflicto. Busca información al respecto, revisa noticias sobre dicho problema y coloca imágenes alusivas. Después dice, escribe en un párrafo las estrategias que se han generado entre naciones para fomentar la convivencia pacífica, especialmente en el conflicto que hayas elegido y recuerda enlistar las fuentes de consulta utilizadas y guarda tu documento. Entonces, son dos elementos los que tienen nuestro trabajo, realizar un mapa mental y finalmente realizar un párrafo acerca de algunas estrategias. En lo personal, pues a mí me gusta mucho para hacer mapas mentales hacer uso de una página que se llama goconquer.com, en donde nosotros podemos hacer los mapas pero sin mayor dificultad. Entonces, les voy a compartir un poco acerca del entorno de goconquer, que yo creo que a algunos no les resultará tan desconocido porque ya he visto que algunos han trabajado en algunas tareas en esta página. Aquí regresamos. Aquí está el entorno de goconquer.com. Ustedes se pueden registrar usando su página de Facebook o también con su correo electrónico. Este es el entorno. Entonces, aquí tenemos un espacio que dice crear y ya nada más vamos a hacer elegir mapa mental y de aquí podemos nosotros hacer la actividad bien sencillita. Ahora, una vez que ya entramos al crear nuestro mapa mental, nos va a aparecer en la pantalla primeramente el tema central de nuestro trabajo. En este caso, vamos a ponerle el del título de nuestro, de nuestra actividad número 5, que se llama potencias y conflictos. Tenemos varios puntos aquí que nos dice que hagamos. El primero sería que señalemos a las potencias mundiales. Dice señala las características de las potencias mundiales. Ok. Aquí, entonces, aquí serían las potencias mundiales. Ya les había mencionado hace ratito, mediante el documento que les compartí, cuáles eran las potencias mundiales. Damos clic en cada, en cada, en este, en el tema que queremos abrir varios espacios. Y aquí podríamos colocar en el primer punto a Estados Unidos. Podemos colocar a Alemania. Y podemos colocar a Japón. Ya sé, ya sé, ya sé, ya, tú, a ver, ya me quedé aquí, aquí a Japón. Listo. Listo. Ahora, ya que nosotros tenemos, este, estos, estos espacios, pues, le podemos seguir sacando mucho, mucho más líneas. Y ya no, ya las creamos de una manera muy fácil, en donde podemos dar las características. Acuérdense, siempre recuerden que hay elementos esenciales que nosotros tenemos que ver, ¿no? Por ejemplo, pues, Japón fue una potencia que quedó devastada durante la Segunda Guerra Mundial, ya que, pues, le detonaron las dos bombas atómicas. Sin embargo, a Japón se cierra, al comercio internacional se crea, se cierra también, y entonces se cierra a la economía en los demás países para empezar a capacitar a su gente y empezar a desarrollar tecnología y a darse a conocer de esa manera. Estados Unidos, pues, también en la, al término de la Primera Guerra Mundial, entra en un periodo de crisis, sin embargo, a través de los préstamos que otorgó a los países, también se empezó a consolidar como una primera potencia mundial, aprovechando que los demás países estaban desgastados. Y Alemania, pues, fue una, una potencia, surgió como una potencia porque también tenía una economía bastante sólida y tenía también comercio a nivel internacional con los demás países. Ahí, ahí, y entonces, aquí nosotros podemos colocar, de lo que hayamos leído, de cada una de nuestras potencias, sus características. Aquí voy a poner las características de, de Alemania, en un solo párrafo, a ver, es que es gratuito y pues tengo que, podemos ver que nos, nos limita un poco el trabajo. Este, aquí también características. Ok, bueno, si yo le quiero dar mayor presentación a mi trabajo, pues le voy a, le voy a ir cambiando los, los colores. Aquí, aquí, nos damos clic en el, en el cuadro de texto, elegimos la opción y vemos cómo nos va dando una mejor presentación. Ok, bueno, ahora, tenemos otro tema que dice que son las potencias emergentes. A ver, ahora, voy a, voy a sacar otra línea a partir de la, de la principal y le voy a poner como título potencias emergentes. Aquí nos pide que demos también las, cuáles son esas potencias emergentes. Pues aquí son los países, entonces, pues aquí podemos colocar a varios, ¿sí? Nuestro, nuestro, nuestro texto, pues también nos, nos dice que veamos cuáles son estas. Este, eso también, ustedes lo pueden encontrar en este, este, en, en ese archivo que se llama Hegemonía Estadounidense. Y nos dice que las potencias emergentes, pues son, pues, bastantes, son, nos menciona cinco. Tenemos a Brasil, a Rusia, a la India, a China y a Sudáfrica. A Brasil, a ver, vamos a dejarlo por aquí. Y colocamos estas de aquí. A Brasil, a China, a Sudáfrica. India, a Rusia, a ver, entonces, colocamos Rusia. Y también, aquí también nos pide que nosotros, que agreguemos características, o sea, del por qué, pues, se pueden considerar como potencias emergentes. Entonces, por ejemplo, pues vemos a lo mejor en Brasil, que es un país, pues, bastante grande, que tiene, pues, mar, que tiene tierra, que tiene, este, comercio a nivel internacional, que es un gran exportador, no solamente de tecnología, sino también con productos agrícolas. Este, en la India, por ejemplo, pues, es un país que tiene, pues, bastante gente joven, que puede trabajar, que puede realizar, pues, bastantes, este, bastantes actividades. La India también es un país que no tiene, no tiene deudas externas, entonces, también es una, es un área de oportunidad bastante grande. Entonces, aquí, ya nada más le voy a poner en cada uno, en cada, en cada uno de los aspectos, pues, sus características. Entonces, no se las voy a colocar aquí, porque, pues, es, sería desarrollar la actividad, y es una situación que, que les toca a ustedes desarrollar. Nada más les estoy dando como que la, la estructura de cómo puede ser su trabajo, y ustedes lo pueden, lo puedan hacer mucho más fácil. Sí, bueno, también para darle mejor formato, pues, le voy a cambiar el color, para que ustedes lo puedan apreciar de una manera, pues, más divertida. Y, bueno, aquí también, la, la actividad también nos dice que ustedes pueden colocar, que, que es necesario, y, bueno, siempre lo debemos de tomar en consideración, que un mapa mental lleva imágenes, este, en los, en los mapas mentales, en goconquer.com, también les da la oportunidad de que ustedes puedan, este, ustedes puedan subir alguna, alguna imagen. Aquí hay una, a ver, déjenme ver, aquí hay una opción que dice insertar a recurso multimedia, este, aquí pueden, este, ustedes buscar una, una imagen. Bueno, a ver. Este. Una bandera, banderas principalmente. A ver si la, a ver si la. Ah, no, ya, ya recordé, este, la actividad era, era que, primero ustedes tienen que descargar su, su imagen. Entonces, a ver, permítanme un momentito, me voy a ir, este, voy a ir por aquí, y voy a buscar la, la imagen de Japón. Ok, ya una vez que, que yo la tenga, ya tengo aquí la imagen de Japón, a lo mejor me gusta esta, este, lo que tengo que hacerla es, es descargarla a mi ordenador. Bueno, aquí les voy a enseñar el, ese procedimiento, nada más que, pues, ahorita no la tenía como que preparada la imagen para poderla insertar rápidamente. Eso es lo que, a veces nos lleva mucho tiempo en las actividades que, este, que ya te, debemos de tener todo listo para poderlos, para poder, para hacer que la actividad sea dinámica, ¿no? Bueno, le voy a poner archivo, guardar como, guardar imagen como, este, la voy a guardar en el escritorio, y después de ahí la voy a arrastrar hasta la página de GoConquer, para poderla agregar al espacio que yo tengo. Listo. Ahora me voy a, me voy a regresar a GoConquer. Ya está. Me voy a, este, insertar recurso multimedia. Me voy a mi escritorio donde tengo el archivo. Aquí, por aquí ya lo tengo. Lo arrastro. Suelto. Y una vez que ya, este, suba la, suba la imagen, este, ya voy a, ya voy a poder hacer uso de ella. A ver, otra vez, porque no subió. Mismo procedimiento. Ahí va. Este, entonces ya de esta manera, nosotros podemos ver que nuestra imagen se está cargando, y ya la podemos nosotros insertar ahora. Aquí, otra opción, insertar. Y ya la podemos llevar a nuestro mapa. Entonces, aquí le puedo poner la imagen, la puedo hacer más chiquita. Y puedo ir agregando así a cada uno de los países para que yo pueda tener algunas, este, algunos ejemplos. Este nada más es un ejemplo, recuerden. Bueno, finalmente nos dice que hablemos acerca de un conflicto. Entonces, aquí ustedes tienen, de acuerdo al archivo en PDF que ustedes tenían, este, chequen de favor cuál es el conflicto que van a elegir. Y no, y pues, aparte, lo que ustedes tienen que investigar, no nada más es el hecho de que ustedes se queden con la inconformación que viene ahí en el archivo en PDF. Entonces, yo le voy a poner conflicto territorial entre Estados Unidos y Cuba. Aquí en el PDF, este, en el PDF que ustedes, este, tienen también disponible en sus recursos, este, se van a encontrar con un, este, con una, con todos los ejemplos que pueden colocar. Pero, a ver, se los, se los voy a compartir para que vean cuál es el que yo voy a elegir. En lo personal, a mí me gustó elegir el tema de Estados Unidos y Cuba, que tienen un conflicto en la, en Guantánamo, que es una, un pequeño territorio que, que Cuba le da autorización de uso a Estados Unidos. Y aquí nos dice, este, que Estados Unidos apoyó a Cuba a independizarse de España, pero en realidad la ayuda estadounidense tenía como objetivo apropiarse de la isla, lo cual lo logró. Tiempo después, Cuba realizó una transición hacia la democracia con un nuevo gobierno y la aprobación de su primera constitución que Estados Unidos se vio obligado a aceptar. Pero con la condición de que el gobierno cubano aceptara la enmienda Platt, que obligaba a la isla a ceder el terreno de la bahía Guantánamo a cambio de 5 mil dólares anuales, bajo la amenaza de continuar la invasión en la isla, si no aceptaba este trato. Tras la Revolución Cubana de 1959, Fidel Castro denunció las presiones con las que fue aceptada la enmienda. Guantánamo fue mundialmente reconocida en el año 2002, cuando el presidente estadounidense George Bush abrió la bahía, en la bahía una de las cárceles más temidas, con el fin de encerrar a acusados de terrorismo, sin juicio previo, incluso sin cargos concretos y por tiempo indefinido. Bueno, Estados Unidos mantiene la base militar en Guantánamo y el gobierno de Raúl Castro, actual presidente de Cuba, continúa denunciando la ilegalidad de esa base. Entonces, aquí ya es lo que yo elegí para mi actividad. Entonces, si regreso al mapa que estoy elaborando, pues nada más, recuerden, es solamente elegir uno, un solo conflicto. Aquí, entonces, conflicto territorial entre Cuba, Cuba, Estados Unidos, por la isla, por el territorio de Guantánamo. Listo, aquí está mi actividad. Ahora, yo a lo mejor voy a sacar una línea, porque también me dice que les dé características, entonces voy a sacar una línea y voy a poner aquí los antecedentes. Y ya, en los antecedentes, pues puedo retomar un poco acerca de lo que encontramos aquí en estas, en el PDF que tenía. Y bueno, ya me voy a dar a la tarea ahora de investigar un poquito más. Les comparto entonces que a mí me parece que esta, esta, este, esta noticia que está aquí, pues es bastante buena y que me puede ayudar a hacer mi tarea, que es de la BBC, es de la BBC, este, noticias, este, y nos da a conocer este, algo referente al tema. Y dice, desde hace 113 años, un pedacito de Cuba está bajo el control de Estados Unidos por un alquiler anual que podría ser el que paga mensualmente por un buen apartamento en una gran ciudad. La historia de arrendamiento de Guantánamo está llena de curiosidades y constituye uno de los principales escollos en el proceso desde el hielo que ambos iniciaron en el 2004, ¿no? Este, entonces, podemos colocar aquí que desde 1961, aquí vamos a hacer un pequeño resumen, en 1961, la isla está en manos de Estados Unidos, algo así. Ustedes chequen nada más este ejemplo, ¿no? como debido a que este país apoyó a Cuba a independizarse de España. Bueno, hasta ahí, bueno, de manera, en una forma cortita. Ustedes pueden también agregar un poco más de información. Aquí yo nada más estoy poniendo, este, bastante, un texto bastante corto. Ustedes agreguen más datos, ¿sí? Bueno, seguimos modificando el texto. Y ya, y de esta manera, pues ya lo tenemos, ¿no? Si yo ya, si yo ya terminé mi, este, mi, mi mapita, ya con sus, con, bien estructurado, ya le voy a poner aquí descargar en PNG, ya le pongo descargar, espero a que, este, descargue mi actividad. Como tal, y me la, y una vez que ya la, ya la descargué, la voy a ubicar en mi, en mi máquina, este, de tal manera en que ya pueda usar esa de ella, ¿sí? Y aquí descargo, mostrar en carpeta, ya me voy a la carpeta en donde se ubicó el archivo. Ya descargó. Y ya una vez, ya dejo de compartir nuevamente esto. Este. Y ya, bueno, ya ubiqué el archivo en donde se, a donde se fue. Y me voy a poner mi documento de Word. Y ya de aquí ya me lo llevo. Y lo pego nada más. Y ya quedó. Vean cómo, este, de esta manera, pues ya tengo mi mapita mental. Con sus características de las potencias mundiales y economías emergentes, ¿sí? Ya tengo las características de mi, este, de mi conflicto territorial, que es muy cortitito, y recursos estratégicos. Bueno, aquí me falta todavía más detalles, pero pues en este caso es pequeño. Elige un conflicto. Ya busqué mi conflicto, que era el de Estados Unidos y Guantánamo. Busqué información al respecto con mi nota de la BBC y coloqué imágenes alusivas. Entonces, vean que ya está perfecto. Sí, ahora me voy a mi párrafo. Sigo considerando la información que investigué, estrategias que se han generado entre naciones, entre estas dos naciones, tanto de Estados Unidos como de Cuba, para tener una convivencia pacífica, ¿no? Bueno, aquí también en esta, bueno, vuelvo otra vez, dejo de compartir esto. Este, y me voy a mi página de internet que había estado analizando, y aquí me voy a, otra vez, a las características que tengo. Entonces, dice, ¿qué ha hecho, qué ha hecho el país para seguir manteniendo una cordialidad y una sana convivencia? ¿No? Entonces, tengo que estar analizando sobre esta información. Y aquí tenemos algo muy importante, ¿no? Aquí estoy leyendo. Dice, este, en la primera constitución de la República de Cuba, Washington forzó la inclusión de la llamada enmienda Plat, por lo que la isla quedaba obligada a ceder las partes de su territorio al país del norte. Se reconocía la soberanía de Cuba, pero se preservaba suficiente influencia como para proteger los intereses estadounidenses. Esta sería mi primera, este, mi primer antecedente, ¿no? Entonces, aquí, mi primera, estrategias, se, como primer antecedente para realizar, para seguir manteniendo, para seguir manteniendo el control sobre la isla, sobre el territorio, porque sobre el territorio se realiza la enmienda Plat. Ya, sigo leyendo. Y ahora dice, en el año 1903, se firma un tratado en el que se especifican los detalles del arrendamiento en el año Arrendamiento. Y ahora dice, en el año 1903, y, posteriormente, Estados Unidos abre una prisión en dicho país, en dicho lugar. Acuérdense, lo que dice aquí es que nos centremos en cómo se hace para, de qué manera ellos hacen una sana convivencia. ¿De qué manera ellos tienen una sana convivencia? ¿De qué manera ellos tienen una sana convivencia? Bueno, aquí podemos encontrar algo importante que dice que en el año de 1996 ya se estipula que Estados Unidos dé pasos hacia la devolución de la, con la condición de que Cuba instale un gobierno democrático. Por lo que, de alguna manera, indicaba el valor militar. Entonces, aquí, derivado de que Cuba Cuba es un sistema, tiene un sistema de gobierno socialista. Estados Unidos, en 1996, señala que el territorio puede ser devuelto siempre y cuando se cambie el país, también, a un sistema democrático. Pero, sin embargo, sin embargo, hasta este momento no ha habido una entrega, aunque los países siguen manteniendo una convivencia. Este sería mi párrafo. Como primer antecedente, seguir manteniendo el control sobre el territorio. Se realiza la enmienda Platten en el año de 1903. Se especifican los detalles del arrendamiento. Posteriormente, Estados Unidos abre una prisión en dicho lugar, derivado de que Cuba tiene un sistema de gobierno socialista. Estados Unidos, en 1996, señala que el territorio puede ser devuelto siempre y cuando el país cambie un sistema democrático. Sin embargo, hasta este momento no ha habido una entrega, aunque los países siguen manteniendo una convivencia pacífica. Y ya nada más, lo que debemos de colocar, pues son las fuentes consultoras. Bueno, pues esta sería mi actividad que les estoy dando a conocer con relación a este tema. En verdad espero que esto haya aclarado muchas dudas respecto a lo que las indicaciones señalan. Y recuerden que si tienen alguna otra, pues se pueden comunicar conmigo. Finalmente, ya nada más para terminar con esta actividad, pues sí les pediría que las actividades no copien como tal la información, sino léanla, compréndanla. Y finalmente, pues hagan una, escriban en sus propias palabras. Porque pues sí me he encontrado con algunas que son plagias. No tomen en consideración los textos o los documentos que ya están publicados en Internet. Porque también, pues así como ustedes tienen acceso, yo también tengo acceso a ellos. Y de esa manera, pues puedo ver también las actividades que ya están, pues realizadas, ¿no? Y pues es como que el mínimo esfuerzo. Entonces, pues me despido. Pues espero que les haya sido bastante provechosa esta pequeña cápsula. Y pues nos vemos en una siguiente, en donde podamos aclarar bastantes dudas fuera de una sesión. Que tengan excelente día, tarde o noche.